Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de El Club de la Mente. ¿Qué es El Club de la Mente? Todos los días leo un libro, la mayor biblioteca de conocimientos hispanos sobre marketing, negocios y desarrollo personal. El día de hoy voy a hablar sobre un súper, súper libro, se llama Un Nuevo Punto de Vista sobre la Vida, Un Nuevo Punto de Vista sobre la Vida de Ronald Hobart, El Ronald Hobart. Muchas personas tienen problemas con El Ronald Hobart, yo realmente no tengo ningún problema, de hecho es uno de mis autores favoritos, me parece una de las personas más inteligentes de los que he leído y sabes que todo el tiempo estoy leyendo libros aproximadamente uno por día, no es que haya leído tampoco tantísimos, pero por lo menos dos mil libros y puedo decir sobre desarrollo personal, marketing, negocios, psicología, psiquiatría, filosofía, etcétera. Y finalmente puedo decirte El Ronald Hobart es uno de los mejores autores en el mundo. Y pues este libro de Un Nuevo Punto de Vista sobre la Vida es uno de los libros que cualquiera puede leer porque tiene otros libros más complicados que tienes que haber leído los libros anteriores, etcétera. Luego hablaré también de algunos de estos libros, pero hoy quiero hablarte de cuál es el propósito de la vida porque esto es una de las cosas que revela en este libro y es algo que todos los filósofos se han preguntado y que no solo los filósofos se lo preguntan, también nos lo preguntamos nosotros cada vez desde que tenemos 5 años, 10 años, 15, 25, 40, 60 y hay personas que toda la vida pasamos preguntando eso. Ronald Hobart te da la respuesta desde mi punto de vista muy certera, muy práctica y muy útil para la vida porque al final los conocimientos en la vida tienen un solo objetivo y es servirnos para algo, sernos útiles a los seres humanos. Si tenemos un cerebro para pensar, los datos y la información sirven para poder solucionar problemas de nuestra vida. Él lo hace de una manera muy simple. Comienza con la pregunta ¿Es posible ser feliz? Eso es lo que pregunta. ¿Será que es posible ser feliz? ¿Por qué no somos felices? Si cuando somos niños disfrutamos de las flores, disfrutamos de los animalitos, disfrutamos de los otros niños que comparten con nosotros, disfrutamos de nuestros padres, somos realmente felices. De hecho podemos decir, hey estas flores, que lindas flores, que bonitos animalitos y cuando somos más adultos decimos, hey quítense animales, hey quítense flores, ¿por qué me están interrumpiendo el camino? O vemos a un policía y decimos, ay yo cuando sea grande quiero ser como ese policía y hoy decimos, malditos policías, ¿por qué me están parando? Entonces básicamente las flores son las mismas, los animalitos son las mismas, las personas son las mismas, los policías son los mismos. ¿Será qué fue lo que cambió entonces en tu vida? ¿Por qué si cuando eras más joven eras extremadamente feliz hoy en día ya no lo eres? Quizás. ¿De dónde surge eso? Ronald Howard dice, lo que cambió no fueron las cosas externas, lo que cambió fuiste tú, lo que cambió fue tu actitud hacia la vida. Entonces ¿cuál es el truco? Es encontrar la manera correcta de tener la actitud adecuada hacia la vida. Así comienza este libro de un nuevo punto de vista sobre la vida y lo que voy a compartirte realmente, si sabes utilizarlo, si sabes entenderlo y ponerlo en práctica, es probablemente uno de los más grandes secretos de la vida para poder tener propósito, pasión, energía y ver la vida sin drama, sino más bien con mucho éxito. Así que prepárate. Primero, fue esa mano mágica, esa mano mágica la que dejamos de estar agitando. Porque sabes, imagínate que te acabas de casar, tienes un matrimonio de un año, ¿qué pasa si ya las cuentas te tienen hasta arriba y no te llevas bien con tu pareja y los hijos? ¿Qué haces? ¿Dejas las cuentas por un lado, dejas a tu pareja, dejas a los hijos y te regresas a vivir con tu mamá? Obviamente no. Lo que requieres hacer es volver a hacerte responsable de todas esas cosas que están en tu vida y darte cuenta que tu entorno, ¿quién lo maneja? Lo que está alrededor de ti, ¿quién lo maneja? Lo manejas tú, tú y nadie más que tú. Entonces, ¿cómo solucionamos esos problemas en la vida? Déjame darte más detalles. La pregunta entonces es si estamos creando la vida o la vida nos está creando a nosotros. Si tú estás creando tu propia vida o la vida te está creando a ti. Porque la desdicha comienza cuando tú dejas de crear tu propia vida y te vuelves una criatura, ¿no? Una criatura. A mí me pasa esto, a mí me hacen esto, qué triste estoy porque me sucedió esto, etc. En ese momento empieza el sufrimiento y empieza la desdicha. Definitivamente. ¿Por qué? Porque decidiste que no puedes crear tu propia vida. Qué poderoso, ¿cierto? Decidiste que no puedes crear tu propia vida. Entonces, por lo tanto, finalmente nunca logras hacer las cosas que estás buscando porque decidiste que no puedes crear tu propia vida. Entonces, imagínate qué poderoso es esto. El problema más fácil que enfrentan los seres humanos es precisamente cambiarse a sí mismo y cambiar su entorno. De verdad que sí. Hay otros problemas mucho, mucho más grandes. Ser feliz, tener propósito en la vida requiere cambiar tu actitud hacia la vida, cambiar los pensamientos que tienes hacia la vida, empezar a crear tu propia vida y cambiar tu actitud y la actitud de las demás personas hacia ti. Porque sí lo puedes cambiar. Solo tienes que saber cómo hacerlo. Alguien dice, no, no, es que tú no puedes manejar las emociones de otros. No puedes cambiar la forma en la que otros piensan. Claro que no puedes cambiar las emociones de otros. Claro que no puedes de una manera directa cambiar las emociones de otras personas. Pero sí puedes crear tu mundo y la manera en la que otras personas opinan y se mueven con respecto a ti. Claro que puedes hacer eso. Ser el dueño, la dueña de tu vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de vivir? Desde el punto de vista biológico. Es la supervivencia. Hoy en día la televisión te dice, bueno, el propósito es tener un carro marca tal. El propósito es tener una camiseta marca tal. El propósito es tener una casa en X barrio. El propósito es conocer el mundo. El propósito es conocer culturas y a otras personas. Y finalmente muchas personas piensan o pensamos que viene de nosotros ese propósito y que nosotros somos quienes inventamos eso. Pero realmente son ideas que han sido impuestas sobre nuestra mente. ¿Cuál es el propósito biológico de tu existencia? Es sobrevivir. Para qué tus células están existiendo para poder sobrevivir. Y alejarse del dolor y acercarse al placer. Eso es lo que hemos escuchado todo el tiempo. Nos alejamos del dolor y nos acercamos a todo lo que nos gusta, a todo lo que disfrutamos, a todo lo que nos hace sentir bien y alegres. La vida prácticamente entonces es un juego. Es un juego que incluye tres variables. Primero es la libertad, las barreras y el propósito. Presta mucha atención porque eso es todo lo que necesitas saber y manejar para poder tener con mucha facilidad el propósito de tu vida. Ya te dije varias cosas, pero mira, libertad, barreras y propósito. ¿Qué es la libertad? Obviamente la libertad es el deseo, es esas ganas de tener cosas, esas ganas de hacer cosas, esas ganas de compartir, de tener poder, de controlar, de mandar, de compartir con otros, de dar, de recibir, etcétera. Todo tu deseo, eso es libertad. Demasiada libertad genera ansiedad. Quien dice, yo quiero ser solo libre, solo libre, solo libre, eso es muy problemático. Por eso, el segundo elemento de la vida son las barreras. ¿Qué son las barreras? Son ideas, es el espacio, es la energía, es la materia. Por ejemplo, una barrera podría ser, yo quiero salir de aquí, hay una puerta y está cerrada. Es una barrera, es una masa. Una energía podría ser, yo quiero lograr algo, pero hay una persona que está enojada conmigo y entonces no he logrado convencerla de que me apoye a conseguir aquí el resultado. Entonces, es una energía que no me permite tener un resultado. Eso es una barrera. Una idea de otra persona, una idea tuya, propia, que no te permite una energía de autosabotaje, que no te permite avanzar, eso también es una barrera. Entonces, tenemos libertades, que son los deseos, barreras, que son las cosas que no nos permiten. Hay que hacer un balance entre ellos. La desdicha inicia cuando existe un desbalance. Ey, solo quiero pura libertad. Yo quiero ser libre y básicamente pierdes las barreras del mundo. ¿Qué pasa si tienes demasiadas barreras? Si tú te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas y nunca logras nada. Por ejemplo, o sientes que no eres capaz de lograr las cosas por más que te vayas a esforzar, te lo imaginas y dices, no, no, está muy difícil. Tienes demasiadas barreras. Demasiadas barreras con pocas libertades también ocasiona un problema, una frustración en tu mente. Entonces, básicamente, esto se llama pandeterminismo en este libro, pandeterminismo. Lo menciona de esta manera y el pandeterminismo es el tener el control de las cosas. Debes aprender a tener control de tus libertades, de tus barreras y de tu propósito. ¿Cuál es el propósito? Esos son los problemas en la vida. Los problemas son una dualidad de propósito. Es propósito contra propósito. Es decir, ¿quiero lograr esto? Sí. ¿Y qué se me impone enfrente para no lograrlo? ¿Cuál sería la cosa feliz que me haría feliz si lo lograra? ¿Cuál sería la cosa que no me haría feliz si no lo lograra? Ese es el propósito de la vida. Son los problemas que enfrentamos todos los días. Libertad, barreras y propósito. Así de sencillo. Entonces, el equilibrio de ese juego de los deseos, que es la libertad, de la exterior, que son las barreras, o incluso puedes tener barreras internas, y del propósito, que son los problemas. Ese es el propósito de la vida. Saber manejar eso. Esa es la vida. La vida es juego. Y hay una cosa que debo añadir y es el poder de elección. Tu poder de elección es el que determina cómo vas a manejar tus deseos, que son las libertades, tus barreras, que son el exterior y los problemas, y el propósito, que son todas las cosas problemáticas en tu vida. Entonces, imagínate qué poderoso es lo que te estoy diciendo. Básicamente, el propósito de la vida, y te lo voy a leer aquí, una persona que está tratando de escapar, esa es la frustración, esa es la depresión, esa es la ansiedad, esa es la desdicha. Una persona que está tratando todo el tiempo de escapar de las cosas va a ser desdichado, desdichada. Una persona que siempre está buscando involucrarse en las cosas va a ser una persona feliz. ¿Entiendes el poder de lo que te estoy diciendo? ¿Cuál es el secreto entonces? Involucrarte con tus libertades, tus barreras y tus propósitos. O sea, con tus deseos, con tus exteriores y con tus problemas o propósitos. Entonces, el poder de elección engloba todo anterior, todo lo que te acabo de decir. La vida es básicamente un juego, y te lo voy a leer. La vida es básicamente un juego, y la capacidad de jugar el juego está en dominar la libertad, la barrera y el propósito con tu poder de elección. Creo que más no te puedo decir, chicos, creo que más no te puedo decir, chicas. Eso es, realmente este libro contiene mucho, mucho más conocimiento, un nuevo punto de vista sobre la vida. Pero lo más importante es que te dice, tú eres el amo de tu vida basado en estos cuatro elementos. Y si aprendes a sobrevivir y sobrellevar dominando estas áreas, por así decirle, en tu vida, vas a poder ser una persona alegre, con propósito, con energía y con pasión. Uno de los mejores libros, uno de los libros que te puede dar mucha claridad con respecto a cuál es el propósito de tu vida y cómo manejar ese propósito de tu vida. Si aprendes a conducir tu propia vida de esta manera, nunca vas a tener un breakdown. Que he escuchado personas que dicen, hey, es que ahorita estoy de bajón, ahorita estoy deprimido, ahorita estoy triste, estoy apagadón. Chicos, chicas, si aprendes a ser el conductor de tu vida con la razón, con el intelecto y con tu manejo de inteligencia emocional, de verdad, nunca, nunca vas a tener breakdowns. Si no quieres tener bajones nunca, aprende cómo manejar tu inteligencia emocional. Nos vemos muy pronto. Esto es el Club de la Mente. Estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco.